Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que todas paitas se convertirán como una flor Si supieras de verdad, ¿cuánto es que te quiero yo? Y que todas paitas se me ahoga en el corazón Si supieras de verdad, ¿cuánto es que te quiero yo? Es que trasa mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que te quiero yo? Es que tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño en Dios Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que todas paitas se me ahoga en el corazón Si supieras de verdad, ¿cuánto es que te quiero yo? Y que toda esta distancia se me marchita como una flor Ahí va Salido, salido Bueno